Una nube azul cubre mi cielo gris Fuera de control, fuera de mí A veces sí, a veces no, no sé ni quién soy A veces no, a veces sí, no hay quien viva así Algo que no es, pero que siempre está Deslumbrándome en la oscuridad Tan cerca que no puedo ir, tan lejos como el sol Tan fuerte tú, como un imán, tan débil yo Pensar en ti, hablar de ti, es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar Y ya ves Vuelvo a pensar en ti Sueño un poco más Me atrevo a dar un paso atrás Siento tu atracción, como un ciclo ¿Qué hacía yo para vivir si no te conocía? ¿Qué has hecho tú para vivir dentro de mí, de mí? Pensar en ti, hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar Y ya ves Vuelvo a pensar Pensar en ti Hablar de ti Es más urgente cada vez Pensar en ti, temblar por ti Poner mi mundo del revés Quiero olvidar Y ya ves Vuelvo a pensar Vuelvo a pensar En ti En ti Y ya ves